Hola, ¿cómo estás? Gracias por venir. Claro que sí. Oye, pues cuéntanosle de este personaje en esta serie tan importante. Estoy sumamente honrada, muy conmovida de que me hayan dado la oportunidad de interpretar este personaje. Lo hice con muchísimo respeto, admiro muchísimo a la señora Lupita Torretera. No la conocí, me encantaría conocerla y espero que disfrute el trabajo que hice. ¿Qué leíste de ella? ¿Cómo te informaste? ¿Qué te contaron? Ella escribió un libro muy lindo que leí, vi entrevistas que ha hecho ella contando la historia desde su perspectiva. Involucramos mucho de eso, digo, también hay un guión y una adaptación que finalmente es la puesta en escena que estamos haciendo. Entonces tuve que cazar de una manera el libro de Lupita con el proyecto que estamos haciendo. Y creo que en muchos sentidos el común denominador es que Lupita vive de manera muy apasionada, que disfruta mucho la vida, que se ama profundamente. Y eso es muy evidente a través de sus acciones, sus decisiones y su manera de operar. Oye, las infidelidades de Pedro a... porque hubo ahí, hubo ahí unas muy fuertes. Yo creo que van a tener que ver la serie para ver de qué se trata eso. Para saber la verdad. Yo siento que Pedro es una persona con mucho amor para dar. ¿Se velan cosas interesantes? ¿Se velan algunos secretos? ¿O es todo lo que ella sabe? Creo que hay una mezcla. Hay una mezcla de cosas que quizá ya sabemos, cosas que no conocíamos. Pero dentro de todo es un vistazo muy profundo a la vida de un ícono universal. Que no solamente en México ha sido sumamente importante para la historia del cine, pero en todo el mundo. Oye, pero ¿se va a hablar de lo bueno y de lo malo también de Pedro Infante? Porque como artista también tuvo excesos. ¿Se va a hablar de eso también dentro de la serie? No sé a qué excesos te refieres, pero vemos a un Pedro muy honesto, muy humano y muy generoso. Tenía referencias. Para ti que eres talento nuevo, ¿qué significa interpretar justamente a Lupita que una mujer, digo, y te tomara, tiene en cuenta una mujer importante? Pues mira, quizá mi carrera no es sumamente conocida, pero sí llevo en el medio bastantes años. Y sí siento que estoy en un lugar en el que puedo tomar la responsabilidad de un personaje de esta talla. No me sentiría lista para interpretar un personaje así. Si estuviera en una etapa más temprana de mi carrera, ahora creo que llegó en el lugar correcto, en el momento correcto. Me regaló muchísimas cosas. Y espero que a la gente le guste mi trabajo. Lo hice con muchísima dedicación, con mucho respeto y a mí me dio regalos enormes. ¿Tenías referencias de quién era Pedro Infante antes de...? Claro, por supuesto. Creo que no se puede ser mexicano sin saber quién es Pedro Infante, ¿no? Si acaso, supongo que mi referencia más temprana son los videos que veía de pequeña de Parece que va a llover el cielo se está nublando, que bueno, es una de mis memorias más tempranas, ¿no? Quizá tenía 5 o 6 años cuando lo vi por primera vez. Oye, se decía que el carácter de Pedro Infante era algo con lo que batallaron más sus parejas. ¿Se va a tocar algo en este sentido con la relación catena de tu persona? ¿Pero qué van a tener que ver la serie para saber eso? Yo creo que van a tener que ver la serie para saber eso. Gracias. Muchas gracias.